Música Estamos haciendo un curso en participación ciudadana y lo tienen sobre las regalías. Se nos mandan, un correo nos mandan, el documento para que los veamos y eso. Estoy así, la gente leyendo un correo que nos mandaron. Es una forma de apoyar, yo dije, bueno, aquí el que quiera venir, con gusto lo enseño, para que puedan chatear con sus hijos que están en Bogotá, con sus hijos que están trabajando en Venezuela, que mucha gente acá tiene familia en Venezuela. Tenía que desplazarme a Cincelejo o a San Andrés y eso, donde había internet. La realidad ha pesado, la realidad ha pesado, ya no, ya gracias a Dios podemos contar con eso aquí en el pueblo y ya nos queda más fácil. Y los teléfonos a larga distancia internacional no hay, sin embargo, venga, le creamos un correo electrónico y supongo que su hijo tiene correo, entonces pueden chatear perfectamente o face to face. Hace poquito, yo lo vi hace poquito ya, más o menos que todavía, no soy un dispuesto, estoy apenas santiando ahí. ¿Vía cámara eso? ¿Vía chat? Sí, sí, ya. No menos para ti. Uf, no, mira. Ya britan que se conectó ahí. Me regrese yo. Es mejor que el teléfono. Ella, ella es muy amable, todo lo que uno le pide, pues ella está frente a colaborar. Ya usted no ve acá como tal, indígenas, indígenas, indígenas propiamente dicho, pero sí pertenecemos a la cultura Zenú. Ok, pues bueno, es central, la era moderna es bacana, yo por acá casi no conocía eso. Yo por acá se dedico a otras actividades del campo y eso. Entonces, desde que se supo que venía esto acá fue una motivación grande para aprender a manejar esto y ahí se comunica uno no solo con una amistad, sino con los familiares y eso que están por fuera. Sin embargo, a mí me gusta utilizar otro tipo de metodologías, más que todo prácticas. Ven, yo te enseño o yo te digo las partes del computador, pero ven y tú mismo palpas, tú mismo miras, tú mismo escribes. Entonces, como algo más chévere me parece a mí. Vía cámara eso, vía chat. Es mejor que el teléfono. Queremos llevar internet a más lugares. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital. Pero, 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 cuando bat Common. Pero. cu amo. Pero, avor, no como algo más, esto se quedará aquí, la piel. generación. herramienta.